Bueno, ¿qué os parece si pasamos ahora a hablar de las recomendaciones de esta semana? Vuestras recomendaciones, tomamos nota de todas ellas y empezamos. Laura Luna, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? Pues llega la hora de los juegos cookies, que yo la llamo así. Ah, qué guay, qué guay. Pues os voy a hablar de Sword and Sorcery. ¿Es un perro o una llama? Es un perrito. Ah, vale. Es un perrito y ella es una guerrera, una escita. Es un videojuego indie. Bueno, ahí pone Oxenfree, pero en realidad es Sword and Sorcery. Es multiplataforma, está para PC móviles y es una aventura con pocos enemigos y en la que tú viajas, es la típica misión en la que una guerrera, una escita, encuentra un libro mágico y ese libro la lleva a encontrar un tesoro cósmico que es similar a la trifuerza. Y para encontrarlo va a una tierra bastante mística y en la que se mueve en el plano real y el plano de los sueños. Que se simboliza en la cara B de un CD. Ah. Bueno, de un disco de vinilo, de un LP. Por eso se llama Sword and Sorcery LP. Los enemigos son muy pocos, pero únicos y lo combates por sincronización. Tú tienes el icono del escudo y de la espada y tienes que tocar si quieres atacar o defender. Tienes que estudiar el patrón de cada enemigo para actuar en consecuencia. Además se sincroniza con las fases lunares de nuestro mundo real. ¿En serio? Porque hay pantallas que solamente puedes acceder a ellas. Por ejemplo, si es luna llena, hay pantallas que solamente puedes acceder en luna llena, otras pantallas en luna nueva, en luna creciente. O sea, que han tenido en cuenta para el desarrollo del juego todos los ciclos estos lunares. Que a lo mejor te puedes... No puedo seguir porque tengo que esperarme al mes siguiente para... Pero hay un truco. Dentro del juego esto es un poco... Trampa. Personalmente creo que le quita un poco el encanto. Le quita la gracia. Hay un lugar que tú puedes provocar la fase lunar que tú quieres dentro del juego. Pero yo creo que el encanto está en... En esperar, ¿verdad? En la llena, pues puedo acceder a esta pantalla. Cuéntanos, Laura, ¿dónde podemos encontrar este título? Pues en PC y en móvil. Personalmente yo lo prefiero en móvil porque el combate tienes que poner el móvil en... Se pone la pantalla en vertical. Ah, en vertical. Entonces puedes hacer... Tienes el móvil puesto en modo horizontal y cuando lo pasas a vertical se cambia el... En PC es con el ratón cuando cambias el modo de combate a modo normal. Pero no le veo el mismo encanto que... Chinchetto, ¿no te convence mucho? No, no. Es que los juegos que dice Laura me sorprenden muchísimo siempre porque... Sí, ¿verdad? Es muy original. Ah, y también otro detalle es que mediante el libro que la protagonista coge puedes acceder a los pensamientos de todos los personajes y ves en todo momento lo que piensan. Y ella se comunica por pensamiento. O sea, tú ves, el jugador accede a los pensamientos de ella. ¿Puedes leer los pensamientos de los demás? Sí. Qué chulo. Había una película de Mel Gibson, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensan las mujeres? ¿En qué piensan las mujeres? Pobrecito, casi se vuelve loco. Chinchetto. ¿Qué estás pensando tú, Chinchetto? Cuéntanos. ¿Qué te parece? Él, que sigue celoso porque le ha ganado la Street Fighter. Pues sí, está picado. Carmena. Se ha tinteado un poco. Chinchetto. Me parece curioso el tema de poder jugarlo en el móvil y de… Y pasarlo de horizontal a vertical cambiar de modo. No sé si hay muchos juegos de móvil que automáticamente te pasen al modo vertical para, a lo mejor, que los controles sean de otra manera o el modo combate sea de otra manera. A mí eso me ha gustado. Lo probaré. Lo probaré porque esas cosillas así nuevas siempre me van la atención. Había una trifuerza ahí, ¿no? Sí, es una fuerza cósmica que está claramente inspirada en la trifuerza. Ahí tienes al villano que te va persiguiendo de manera aleatoria. Una vez que te lo encuentras, te persigue de manera aleatoria. En algunos encuentros están… Es un poco Nosferatum, ¿no? Es muy vampírico, sí. Es muy malo, sí. Un poco Nosferatum. Bueno, pues ahí… Se representa… Ahí está este título. ¿Cómo era su nombre, Laura? Super Brothers, Sword and Swarcery, LP. Nombre complicado. Vamos con la recomendación que estamos deseando escuchar. La recomendación de Chinchetto. ¿Cuál es tu recomendación? Porque la semana pasada me dejaste flipada con ese Super Meat. ¿Era, verdad? Sí, ahí eras un trozo de carne. El trozo de carne y pasamos a… Y aquí, en este juego, te conviertes en un cocinero. Ah, mira. O sea, evolucionas de trozo de carne a cocinero. Mira, Chinchetto, a este juego, si quieres, jugamos para la resarcirte del Street Fighter y jugamos algo cooperativo para hacernos amigos. Pero esto es cooperativo, no vamos a… Por eso, pero nos hacemos amigos y creamos equipo. A ver, yo voy a decir una cosa de este juego, ¿eh? Voy a decir una cosa de este juego. Dila. Y es el único videojuego que me ha hecho gritarle a mis hijas, pásame de una puñetera vez el tomate. ¿El tomate? El tomate. Sí, claro, porque ahí en una de las pantallas tienes que hacer hamburguesas, ¿no? En las primeras pantallas, porque en los niveles más avanzados, mis hijas son muy pequeñitas, pobres, y nunca hemos llegado a pasar esos niveles. Pero en los primeros niveles, pues tienes que hacer hamburguesas y, pues claro, te va llegando como andas, ¿no? Entonces tú tienes que ir entregando para… Ves que aparecen ahí arriba, son los platos que tienes que ir preparando. Pues a lo mejor aparece una hamburguesa que tiene solamente el pan y la carne. Es muy sencillo. Coges la carne, la maceras un poquito, la pasas por la sartén, la pones en el pan y la entregas por donde van saliendo, ¿no? Esto se supone que es la cocina de un restaurante y tú vas sacando platos. Pero claro, luego la cosa se complica. Porque tienes que preparar el pan en un plato, tienes que poner la carne, la cocina se te puede quemar. Esto es como la vida real, es lo que me pasa a mí todos los días en la cocina. Es muy estresante este juego, ¿eh? ¿Sí? Sí, es muy estresante. Parece que no, pero es muy estresante. O sea, te digo, de llegar a gritar dónde está el puñetero tomate. Y la comida puede estar callada por el suelo. Claro, cuando juegas con niños pequeños a esto, pues evidentemente el tomate puede estar en cualquier lado. Yo te digo una cosa. Este juego pone a prueba tu relación de pareja, tu relación con los amigos, tu relación familiar y todo. Sí, sí, sí. Este juego te voy a utilizar en psicología, para ver cómo te coordinas con la persona que tienes al lado. Bueno, es hasta cuatro jugadores cooperativo local y la verdad es que es un juego muy divertido. Muy, muy divertido. Yo voto por jugarlo aquí, los tres. Yo voto por jugarlo aquí, los cuatro. Yo soy el que mira. Yo también, venga, sí, que yo quiero jugar algo. Yo soy mi cocinilla, o sea, que esto me gusta mucho. No, este juego, fíjate, no lo conocía. O sea, no lo conocía, fue cuando lo recomendó Chinchetto y ya está un poco mirando, investigando. Y la verdad es que la compañía que lo hace es de los de fiarse, que son el Team 17, que es el creador de los Worms. Ah, ¿sí? Que levanta la mano y que no haya jugado nunca con el Worms. Entonces ya solamente por eso... Hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad, sí. Chinchetto, por cierto, ¿a ti qué tal se te da a cocinar? Yo soy muy cocinilla. ¿En serio? Sí, tengo un gorro de cocinero con mi nombre, además. ¿De verdad? Sí, sí, claro. ¿Tú trae aquí la merienda o algo? Escucho, mira, si me da tiempo, no es si me acuerdo, si me da tiempo, voy a hacer un bizcocho para merendar el próximo día aquí. Ay, no sé si voy a estar, pero bueno, os diré que me dejéis un cachito. ¿Y tu plato estrella cuál es? Hago una tarta de tres chocolates con una base de galletas. Chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Fíjate. No voy a continuar la fase, pero vamos, que te encantaría. Que te chupas los dedos, vamos. Sí, sí. Eso, vale, esa vale. Que hambre más contra me está entrando. Además, es casi hora de mirindar, ¿no? Es la hora de la mirinda. Bueno, José, cuéntanos tu recomendación de la semana. ¿Cuál es? No te ha llamado señor. Bueno, lo apuntaré, lo apuntaré. Ahora sí que me he enfadado. ¡Uy, qué bueno! Pues yo ya, siguiendo con el pixel art y estas cosas, pues Stardew Valley, que es un juego que salió hace un par de años para PC. Pero el año pasado llegó incluso a Switch en octubre, noviembre, creo que fue, en 2017. Y es el juego, no sé, lo ves así y dices, pero eso qué es. Es una cosa un poco rara. Pero es increíble la cantidad de géneros que mezcla y la profundidad de juego que tiene. Y además es un juego hecho por un solo hombre, un solo tío, nada más. ¿En serio? No ha hecho solo un tío. ¿De verdad? Es un juego que te lo puedes tomar en plan Animal Crossing. Es decir, el personaje hereda una granja. Cuando llegas a la granja está hecha una pena llena de piedras, de troncos, de hierbas. Tienes que limpiarla. Entonces ahí ya empiezan tus primeras decisiones. Si te quieres dedicar a plantar, a lo que consigues en el campo venderlo y sacar dinero, etc. Pero es que luego tiene partes que son de rol. Porque al personaje también se le puede un poquito configurar. Puedes pescar para conseguir también peces. Te puedes meter en minas y combatir enemigos. Y ahí está un poco la parte de rol y de aventura. De conseguir cada vez, digamos que, como decirte, materia prima más con mayor valor. Puedes talar árboles, puedes hacer agujeros para plantar semillas. Luego encima el pueblo, por ejemplo, donde tienes que vender y relacionarte con los vecinos. También tiene un horario muy estricto. Las tiendas abren de 9 a 5, de 9 a 3. No puedes visitarlas fuera de ese horario. Al personaje hay que cuidarle. Tiene una fuerza. No puedes ponerla a trabajar sin parar porque tiene que comer y descansar. Eso me pasó a mi primer día. Me pongo, claro, le das a la granja, llegas y dices, ¡buah, esto lo limpio yo! Me puse, ¡plau, plau, plau! Y dices, estoy agotado, digo. Y le mataste ya al pobre. Está agotado, pero ¿qué me estás contando? Pero tiene una cosa muy divertida. Es que está agotado, fundido a negro y apareces en la cama y dices, ¡buah, pues da igual que me mates! ¿Una siesta? Y dices, no, no. Por los cuidados médicos de ir a sacarte de donde has quedado tirado y llevarte a tu casa 50 monedas de los... ¡Vaya, hombre! Bueno, pues ya es como... La salida privada. La próxima vez miro la barra de cansancio y cuando estoy casi, me acuesto yo en mi cama. Y puedes adoptar un gato o un perro. Sí, bueno, y te puedes casar. Y te puedes casar. Y tienes que hablar con el alcalde, te tienes que ir llevando cada vez mejor con los vecinos y te dejar entrar en su casa. Eso es como llevar una vida paralela, ¿no? Sí. Y cada vecito tiene su trama. Y luego puedes aprender idiomas también. O sea, me refiero a idiomas dentro del juego porque hay documentos que no sabes lo que pone porque son cada tres rarísimos, pero a medida que vas avanzando ya el documento lo puedes leer, puedes conseguir objetos, misiones, etc. Oye, qué currado el juego. Es un juego simple, 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 pero es profundo, muy profundo. O sea, además tiene mucha libertad para hacer lo que quieras. Tiene hasta un editor de personaje, aunque no lo parezca. Puedes elegir sexo, puedes elegir colores, puedes elegir un poquito el aspecto. O sea, es decir, y luego tiene su pequeña historia de la herencia del abuelo, de la granja, etc. O sea, está muy bien. Además, estos videojuegos se enganchan, ¿verdad? Te tira muy adictivo. Como si este juego enganchan mi vena de Chino Farmer, a mí me habéis perdido para siempre. Sí, sí, estar todo el rato picando para conseguir de todo. Lo sé, lo sé. No paras, este no paras. ¿Dónde podemos encontrar este título, José? Pues si no me engaña la memoria, creo que es PlayStation, PlayStation Vita, Switch y PC, me parece. Creo. Microondas, ¿no? Microondas, está ahora. Esta vez no. Y Xbox también. ¿Xbox también? Vale, pues aquí es Xbox. Y lo tenemos a mercado de Xbox. Yo lo estoy jugando en Switch. O sea, llevo un tiempecito ya jugando con el Switch. Switch. Y la verdad es que es súper cómodo. Ahora, mira, gracias por haber dicho eso, me ha venido a la cabeza. Increíblemente, no puedes usar la pantalla táctil en la Switch. ¿What? No puedes, es increíble. Yo claro, ¿dónde le doy aquí al ok? Al ok, al ok. Y no. Tienes que ir con la manita. Le ha roto, le ha roto. Eso pensé. Tienes que ir con la manita, el cursor este que tiene y ya seleccionas el ok y le das. Pero la pantalla táctil en el juego no funciona. Es un pequeño fallo, pero bueno, no he dejado de jugar por eso. Se lo perdonamos, ¿verdad, José? Yo creo que sí. Tienes que ir con la manita.